La música de Nino Rota nos adelanta la llegada de la dama del espectáculo, la compañera Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Bueno, y hoy en este día de Pascua, yo quiero mandarle un gran saludo a nuestro Papa Peronista. Me pongo de pie. Porque la verdad que las cosas que ha dicho en esas entrevistas que le hicieron, solamente alguien tan jugado como nuestro Papa puede afirmar las cosas que afirmó. Bueno, además de lanzarse ya a decir el celibato no es un dogma, ya de por sí. Ya eso le va a traer una contra con todos los cardenales. Sí, le va a traer muchos problemas, muchos problemas, pero a él no le importa nada. Él es lo que es. Él es realmente un pastor que nos guía a todos y que está convencido de la justicia social, que es la que impera en su papado. A punto tal que, no sé si ustedes recuerdan, pero la primera acción de él fue ir a Lampedusa a recibir a todos los que venían escapados del hambre de sus países. Y eso ya demostraba que iba a ser su papá. Además, todo lo que hace, hoy que dijo que quería que se terminaran por fin las guerras. Es decir, en cada cosa. Y además, yo nunca me voy a olvidar de, durante la pandemia, cuando él ofició la misa, igual la misa de Ramos, y la ofició solo en la Plaza San Pedro. En solitario, histórico. En esa carpita que le habían armado, en medio de la lluvia. Y eso solo lo hace un peronista. Solamente lo hace un verdadero y total peronista. Así que, desde acá, en este día de Pascua que nosotros festejamos la Pascua, realmente un saludo y un amor total para este Papa que nos ha representado, que nos ha representado en todo momento, y que cada día se juega más por todo el pueblo argentino y por todo el pueblo del mundo. Y le agradezco al Gato Silvestre, que por primera vez le veo hacer un reportaje donde no pregunta estupideces, y se queda callado escuchando lo que le contesta. Y no interrumpió. No es por eso, no interrumpió. Y no interrumpió que interrumpe a todo el mundo, pero había una cosa... Sí, se siente Mirta Legrán, dice. Sí, bueno, yo tengo, mi pareja dice que se siente Mirta Legrán todo el tiempo, dice, al Mirta Legrán no lo aguanto, dice. Y además dice, no cada cuatro palabras. Y aparte, no podía estar sentado frente al Papa con las piernas cruzadas. No. Eso no se hace. Él no puede con su genio. Y tiene que demostrar que tiene una cierta cuota de poder frente al mundo. Bueno, este... Es irrespetuoso. En favor del reportaje, digo, el certificado de que es un buen reportaje y de que las respuestas del Papa son geniales, en su mayoría, es que no fueron reproducidos por los medios. No, 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 no. No, no, por eso C5N lo pasa cada dos días. Sí, lo vuelve a pasar. Es el único medio que lo repite. Es sensacional. También es cierto que le dieron mucha más difusión y mucha más importancia durante todos los días esos también a este muchacho que está acusado de... No, eso ya se le fue la mano, ¿viste? Se le fue la mano con eso. Pero bueno, está acusado de una violación. Por favor. Bueno, ni siquiera con eso son capaces de... No, además le hicieron un reportaje exclusivo, se lo hizo este muchacho que ahora no me acuerdo el nombre. Se lo hizo en especial y en exclusivo y lo pusieron, lo estuvieron promocionando todo durante días eso. Bueno, pero tenemos ese documento del gato entrevistando al Papa va a quedar y va a quedar y todo el mundo lo puede buscar y lo puede... Porque es realmente... Las definiciones del Papa fueron sensacionales. Porque son religiosas y políticas al mismo tiempo. Absolutamente, absolutamente. Bueno, y yo como no me privo de nada, les quiero contar que... Que fuiste a ver. Que estuve el viernes nada más y nada menos que viendo a Héctor Alterio. Ah, qué bueno. El otro día, yo no lo podía creer, cuando vi que venía a despedirse a la Argentina a los 93 años. Con esto que se llamó a Buenos Aires, que estuvo acompañado en el piano, nada menos que por Juan Esteban Cuachi, que además la autora y directora es su actual mujer, Ángela Bacaicoa. Qué psicóloga. Sí, bueno. Lo cierto es que fue una preciosura. Les cuento. Por ejemplo, él recitó el último organito. Al mundo le falta un tornillo. A Homero siempre se vuelve a Buenos Aires y si te viera a Garay, esos dos grandes temas de... No, es que además hizo los grandes, Cadícamo, Sí. Dicépolo, Eladia Blas, que es todo lo que él admira. Este, y aparte, y bueno, y además, este, de León Felipe, les cuento todo lo que, todo lo que hizo. El, el Salmo es mío, de León Felipe. Precioso poema. Qué lástima. La escuela, este, y además, y además vencidos, y que es un homenaje al, al Quijote, ¿no es cierto? Bueno, y después hizo también, Mi viejo Piazzolla, de Horacio Ferrer, Teoría de los buenos deseos, de Sánchez, de Anne Hamblin, de Ima Quintana. Es decir, hizo un programa maravilloso. Este, ustedes no saben la emoción. No, es que él solo con su presencia llena el escenario. pero es la emoción de sentir, este hombre que se viene a despedir, nada menos que a Buenos Aires, porque con todos, con todos, con todos los años, bueno, él volvió para ser nada más y nada menos que, que, este, la historia oficial, ¿no? Este, y la Patagonia, Rebelde, en fin de la que películas, pero sobre todo la historia oficial, donde él muestra por primera vez un apropiador, porque no teníamos muchas ideas de que habían, habían, se habían también apropiado de niños, no, 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 públicamente, se lo mostró al mundo con eso. Este, y bueno, y, y además, este, haber hecho la Patagonia Rebelde y todas las cosas que, que realmente, eh, Casi todas las películas que hizo él, tienen algo político en el, adentro, un mensaje político. Por supuesto, pero les cuento que tú, realmente, para mí fue un privilegio, haber estado ahí, y, este, y poder disfrutarlo y aplaudirlo. Cada, cada vez que así, cada vez que terminaba de recitar, todo el público se paraba, se paraba, se paraba y aplaudían de pie, y sí, lógico. Además, por supuesto, estaba, estaba toda la familia, toda la familia de Juan Esteban Cuachi, porque estaba, Inés, acompañada, Inés Rinaldi, acompañada de Susana Rinaldi, y además estaba su papá, estaban todos, estuvieron absolutamente todos, y fue, pero la esquina gente, vos no sabés los actores que había, estaba el chico corrado, y todo el mundo se emocionaba tanto, pero tanto, tanto, tanto. Es que es muy querido. Sí, siempre fue muy, muy querido Alterio, y bueno, y además, yo siempre digo, cuando uno estaba, vuelvo a repetir algunas cosas que sostengo, cuando uno está en el exilio, y los hijos están en la etapa, de, en la etapa de, de la adolescencia, es muy difícil volver, es muy difícil, porque ya los chicos hicieron, hicieron su nido, su nido, su cosa, y volverlos a trasplantar, es casi como imposible. Bueno, y como, este, como, no me privo de nada, también el jueves, estuve viendo, un hombre peligroso, que es, la gran historia, la gran, gran historia, de Severino Di Giovanni, que hace, un grupo de compañeros, este, que lo hacen, en, este, el guión, y la coordinación general, y la dirección, es de Ariel, Núñez Di Croce, y la verdad, que, es una experiencia teatral única, porque vos, en lugar de estar en un espacio, y de sentarte, ellos te citan, por empezar, en la calle, en la calle Castro Barro, y arrancan, en la calle, y arrancan, en la calle, te dicen, no, cuidado, cuidado, viene mucha gente, cuidado, que nos están observando, que si yo, y ya, y te ponen el clima, y después, dentro del espacio, que ellos manejan, este, en un momento, te hacen sentar en el piso, en otro momento, te hacen, ve, lo ves, como, ves, incluso cuando Severino, está dentro de la selva, y como lo, 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 lo tortura, bueno, todo, todo, toda la vida de Severino, de Giovanni, la participas, de todas maneras, incluso con un juicio, y además, te invitan a que te quedes, al final, a hablar con ellos. Juicio trucho, además, porque estaba, estaba condenado, antes de empezar a juzgarlo. Cosa que se dice ahí, ¿no? Estaba condenado a muerte, ya, antes de, de todo eso. Mirá como se cruzó, con lo de Alterio, con los anarquistas de la Patagonia, ¿no? Fusilados. Claro, pero no, vos sabés que, hay un museo ahora, en Calafate, que está manejado, por dos profesores, de la, de, de La Plata, de la Universidad de La Plata, y que cuentan, que la verdad, es que nunca los fusilaron, los estaquearon a todos, y los dejaron morir de hambre y de frío. Peor, sí. Peor todavía, porque fue torturado. Mucho más grave, mucho más grave, estaqueados, desnudos, y dejarlos morir de hambre y de frío, es como... Hicieron lo mismo que hacían con los pueblos originarios. Sí. Bueno, este... Hoy, justo Pascua, hablábamos de la muerte de Jesús, y la crucifixión fue una de las peores muertes. Claro, por supuesto. Porque era, se desangraban durante días hasta que se morían. Sí, pero los muchachos siguen el ejemplo, desde esa época. Pero vos sabés que yo siempre recuerdo que el Congreso de Tucumán, todas las leyes que consagró, todas las decisiones que tomó y demás, las tradujo a todas las lenguas originarias. Y hay que recordarlo eso, porque hay que reclamar que se siga haciendo. ¿Por qué no se hace más? Juan Perón escribió un libro sobre la lengua india. Pero por eso, pero por eso te digo, ¿por qué no se hace más? ¿Por qué no se sigue respetando a los verdaderos dueños de la Tierra? Porque somos irrespetuosos. Claro. En la Tierra, nada menos. Nada menos. Nada menos. Los hemos despojado de todo. Hasta es la posibilidad de poder hacer sus ritos. Bueno. Pero para despojarnos los matamos, además. Ya, ya, por supuesto. Pero bueno, es todo muy duro. Esperemos que alguna vez tomemos las decisiones que hay que tomar para que las cosas cambien. Las decisiones valientes para que hay que tomar. El otro día, ayer, un programa que hacen los compañeros de Radio Nacional, Gustavo Campana y Claudio Leveroni, recordaban la cantidad de decretos ley que todavía siguen existiendo. Bueno, lo más importante es la ley de entidades financieras, de la dictadura, que seguimos con eso. Seguimos con eso. Seguimos con eso. Hay 400 decretos que firmaron ellos y que siguen vigentes. Es como terrible, ¿no? Es como terrible. Pero bueno, hay que tener esperanza, porque yo creo que la historia siempre nos da un cachetazo y las cosas cambian de repente. Entonces yo tengo mis esperanzas. Todavía tenemos vida, por rato nos van a tener que bancar, así que... Pero yo creo que tenemos que pensar que algo puede pasar, algo que bueno para todo el pueblo argentino tiene que pasar. Sí, vos sabés que pasó, Martín, el tema Canción con Todos. Sí. Y, perdón, el Silo de Albañil. Sí. Que es la maravilla de lo que son nuestros autores argentinos. Sí. Llegó Teresa, golpeó la puerta, se sentó y escribieron en un ratito... Escribieron entre los dos. Un éxito... Un éxito total. Un éxito total. Espectacular. Y me vino a la memoria. Yo tomaba todas las mañanas, a las 9 de la mañana, café con don Enrique Cadícamo frente a Sadaí, porque si no se me enojaba antes de abrir el estudio en la calle Paraná. Y él tomaba su café con su ginebra y su cigarrillo y iba a cumplir 99 años. Cae César Isela con su guitarra y se sienta atrás nuestro donde estaba un poeta y le empieza a tocar una canción para ver si le ponía letra. Y del fondo de todo saltó Tejada Gómez, se paró con su enorme estatura y gritó ¡A eso le pongo letra yo! ¿Y quién le iba a decir que no? Y nació canción con todos. Claro, claro. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!